Cindy comiendo, no perdón, Cindy cocinando sus mollejitas con su abuelita a ver que tal, que tal cocinar a Cindy, seguro va a salir riquísimo ese platillo ese es un platillo sorpresa, mollejitas a la Cindy, mollejitas a la Cindy, ah está bien no, yo creí que hubiera hecho mollejitas a la Cindy, mollejitas a la Cindy ya, míralo ay, tú qué pongo yo acá ya, tú me enseñaste si, el que persiga cargado, pues no, porque lo hago ya, tú me enseñaste